La pluma, con criterio. El futuro del país, por supuesto. Te cuento, mira, ayer se publicó por fin el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Parece una noticia vieja o nueva o muy difícil de ubicar, sobre todo porque es el quinto intento que se hace en esta administración, que recordemos lleva más o menos tres años y medio, un poquito más, de modificar. Este reglamento. Y esto revela, no de acuerdo a mi percepción, sino a lo que dicen por lo menos varios de los propios investigadores que forman parte de este sistema, que hay una improvisación y una falta de método en cómo se están haciendo estas cosas. Hay varias. El documento estuvo como un mes y medio en el sitio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en donde recibió distintos comentarios. Y sin embargo, a pesar de las múltiples críticas en donde se le acusa de opaco y de discriminatorio, se publicó tal cual, tal cual como estaba. Estas acusaciones de discriminación se refieren, por ejemplo, a la negativa de dar el estímulo económico del Sistema Nacional a aquellos investigadores que formen parte de universidades privadas. Lo cual, bueno, podría uno pensar si es cierto o no, pero a fin de cuentas, el discriminar a la gente por de dónde viene, cuando esto no se supone que sea un salario, sino un, pues como lo dice el nombre, un estímulo, pues resulta poco conveniente. También hace cosas como no admitir a quienes, a los, digamos, nuevos, de nuevo ingreso, los candidatos, si no están dando clases en México. Esto, pues hace que sea muy difícil resolver uno de los principales problemas que ha tenido este país, que es que beca gente al extranjero. Estas han disminuido, estas becas, este tipo de becas, pero luego no tiene la capacidad de traer ese talento ya formado, ya estructurado, traerlo de regreso. Y si además le dices, bueno, vas a venir y no vas a tener acceso a estos beneficios que sí tienen quienes se quedaron en México, pues una vez más es, por un lado, discriminatorio, pero por otro lado, es una falla del sistema. Y así hay muchas, así hay muchas dentro de este reglamento que, más allá de afectar en lo personal a los investigadores, lo que está haciendo es, bueno, lo que va a estar haciendo una vez que entre en vigor, que es el día de hoy, se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación, y hoy entra en vigor, es seguir, pues no quisieran usar la palabra destruyendo, pero por lo menos ir contaminando un sistema que, de todas maneras, funcionaba bastante mal, y ahora, digo, México nunca ha sido una potencia en investigación, sin embargo, íbamos subiendo, y pues mi impresión ahora es que entre la falta de recursos, y este tipo de improvisaciones, de falta de planeación, pues van a ir haciendo que descienda la calidad de la investigación que se hace en México. Y esto puede parecernos o no grave, pero a la larga afecta a todo el país, a la larga afecta el clima, el clima para que algún día generemos innovación, para que algún día podamos combatir la dependencia tecnológica y generar nuestras propias tecnologías, en el cual vamos sumamente atrasados e iremos aún más. Dani, Carlos, mi comentario de hoy. Pues has colocado el dedo en la llaga, Manuel, fíjate, esta normatividad, este marco legal, digamos, durante los últimos muchos años, quizá no se ha hablado como ahora, recordemos también, como parte del CONACYT, también las disposiciones que impedían, por ejemplo, a las mujeres que, pues, quizá se embarazaban durante el desarrollo de algún posgrado, les retiraban determinado recurso, es decir, el marco normativo que ahora da a conocer el CONACYT en distintos elementos, en distintos puntos, pues ahora se discute cada vez más, desafortunadamente no por esta flexibilidad que ofrezca o el apoyo que permite el impulso a la investigación o al desarrollo científico, sino por estos tropiezos, digámoslo así, pensemos que esos son tropiezos que al salir a la opinión pública, ojalá puedan solventarse, habrá que hacer, bien lo has dicho, ya lo has desarrollado, una revisión a profundidad, pero ojalá puedan de aquí en adelante solventarse y permitir, bien lo dices, el desarrollo de más ciencia, de más investigación en beneficio, pues, de entrada, por supuesto, de la sociedad, pero del fortalecimiento de este sistema, creo que es fundamental hoy en día fortalecer y sabemos que la ciencia no tiene fronteras, esto que mencionas respecto a que aquellos que deciden u optan por becarse en el extranjero y a su regreso no puedan encontrar cobijo en el Sistema Nacional de Investigadores, pues, me parece que va en contra de la naturaleza de la investigación, de la naturaleza del desarrollo científico y que, bueno, pues sea un elemento, esperemos, que pueda modificarse. Estaremos al tanto, Manuel, por lo pronto, bueno, pues, mencionarlo, hacerlo público y que inicie el debate, ¿no?, la discusión que de eso se trata. Sí, pues, de eso se trata. Y, pues, ya vimos que no necesariamente funciona con esto de que el anteproyecto pasa sin modificarse ni una coma después de recibir una multitud de crítica. En fin, buen día. Buenos días. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego.